Un tema para la negrita que se le murió el ojito Oscar, el rey del cuarteto 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 Porque me diste alas, porque aprendí a volar Y el beso de las manos dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola, muy sola Porque me importa en todas las construcciones Hoy lloras por mí, porque has quedado sola Chau, boquitos, te damos extrañanos, chicos